...con ilusión y a nuestra compañera que le encanta la gente mayor. Bueno, vamos con otra historia. ¿Le gustan a ustedes los acuarios? Pues que tienen que saber una cosa muy importante, que si quieren tener peces en casa, que hay que tener en cuenta unos cuidados básicos y para el bienestar de estos animales. Lo más importante es que el hábitat sea el adecuado y para eso nos vamos con nuestra compañera Lara a que nos dé una serie de consejos. Tomen nota. Todo el mundo puede tener un acuario, Laura, pero hay que saber cómo cuidarlo. Sí, es muy importante el mantenimiento. No hay que estar muy pendiente, pero es indispensable un pequeño mantenimiento, una medida de valores del agua, la alimentación, la limpieza, es muy importante. Pues vamos a empezar a adentrarnos un poquito en este mundo porque ahora lo que se ha puesto de moda es esto, los peces marinos. El acuario marino, es cierto. El Nemo, la película de Nemo, ha sido un poco importante. Un acuario de agua salada, como me contabas, todo está vivo. Todo, 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 sí, sí. Desde la arena, que es especial de coral vivo, la roca es toda atraída del Pacífico Sur, de Indonesia, es todo roca viva y todos los corales vienen incrustados en su roquita viva. Todo, todo tiene vida. Traernos un poquito del mar a casa. Pero el elemento vital de los peces es el agua. La temperatura del agua, a ver si la consideramos caliente, pero realmente no es como en dulce, que tiene que estar por entre 26 y 28 grados. En el agua marina, la temperatura realmente en el mar suele ser entre 22, 24 grados, como mucho. Ahora, ¿y dónde sacamos el agua? ¿Cómo cuidamos este agua? Pues a ver, aquí, como estamos lejos del mar, pues hay que hacerla nosotros. Agua de osmosis o bien del grifo, tratada con una serie de líquidos especiales, unos anticloros, unos activadores biológicos, y luego pues sal, sal artificial, ¿vale? Que hay que echarla cuando iniciamos el acuario, para que salinice el agua, la densidad suba, y luego pues un mantenimiento. Es cierto que es mejor darles menos comida que más, ¿no? Sí, es cierto. Es muy importante, ¿vale? Porque los peces en su hábitat no comen todos los días y tres o cuatro veces al día. Es cierto que los peces no se acuerdan que han comido, entonces van a comer ocho o diez veces al día lo que tú le eches. Esos peces que estamos viendo, Laura, tienen una particularidad diferente, ¿por qué? Pues son peces de agua dulce, peces de agua caliente, pero son cíclidos, son peces agresivos, digamos. Viven en lagos de África o sudamericanos, muy conocido el escalar, por ejemplo, pero son peces muy territoriales. Aquí tenemos los acuarios de agua ya dulce, que son, estos sí que son más los de toda la vida, ¿no? Los más de toda la vida, exactamente. Tenemos agua dulce, agua caliente y agua fría, ¿vale? Es un poco la división que hay. Esto es más fácil de mantener, porque realmente son peces, no hay roca viva, no hay corales, no hay... Entonces es un poco más fácil, lo que pasa que, bueno, ya la gente también un poco se cansa de lo clásico de toda la vida. Este, por ejemplo, Lara, como ves no hay ningún pez, simplemente es para plantas, que tenemos de plantario. Sí, intentamos traer especies nuevas todas las semanas. Por ejemplo, esas bolitas que veis en el fondo son unas algas especiales, se llama bola de cladofora. Esa bola, de forma natural, controla los niveles del agua, ¿vale? Evita que los niveles se suban, es un alga que controla los nitritos del acuario. Y ahora estamos viendo la imagen de algo que no estamos acostumbrados a ver, que son los caballitos, ¿eh, Mar? Sí, es raro de ver, es un animal bastante curioso, la gente no está acostumbrada a verla. Es un animal muy tranquilo. Las estrellas de mar también llaman mucho la atención. Sí, son invertebrados bastante chulos, los hay de muchos colores, ahora, por ejemplo, pues hay blancas que limpian el fondo, la azul, que es un poco la más grandota que tenemos ahora. Y en bichos estáis especializados en acuarios, pero no solo en eso, porque tenéis muchísimas más cosas. Intentamos tener el máximo posible de animales, perritos, cachorros, de perro y de gato, pájaros, roedores, reptiles también, ¿vale? Todo lo más, un poco lo más exótico, los reptiles. Siempre recordando que toda mascota necesita unos cuidados indispensables y hay que tratarlos con responsabilidad y cariño. Muchos y muy buenos consejos, los de Lara. Bueno, en 1994, un catedrático de nuestra Universidad Regional, Laureano Gallego, fundó la Granja Experimental de Ciervos en Albacete. Con el paso de los años, se ha convertido en un referente mundial para el estudio y la investigación de esta materia. Así que prepárense para viajar a miles de kilómetros con Tomás Landet y nuestro compañero Víctor. En Albacete.